Vamos a continuar con la siguiente noticia, dice La investidura, el proceso volverá a Cataluña y veremos si no regresa ETA a Vascongadas. En el momento en que Pedro Sánchez hablaba para salir investido presidente del gobierno, una vez más, Bildu y Esquerra Republicana publicaban un vídeo a pachas entre el catalán Junqueras y el Etarra Otegi, ambos convocando a una manifestación por la soberanía nacional vasca a celebrar en Bilbao. En resumen, del debate de investidura es sencillo. Pedro Sánchez se ha asegurado cuatro años más en Moncloa rompiendo la igualdad de los españoles y ahora encima sabe que puede hacer lo que le venga en gana. Ejemplo, Santiago Abascal subía a la tribuna en la sesión de investidura y acusó a Sánchez de dar un golpe de Estado. La socialista Francina Mengot en una argumentación de Galim Matías le amonestó. Pero lo peor es esto, ni Esquerra, ni Junts, ni Bildu, ni el PNV ofrecieron la menor muestra de arrepentimiento por los hechos de los que se les acusa. Para mayor división, Esquerra Republicana se alía con Bildu y Junts con el PNV. El proceso volverá a Cataluña y veremos si no regresa la ETA a Euskadi. Tenemos al otro lado de Sky a Don Pío Moa. Buenas noches, Don Pío. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Aquí andamos. Don Pío, hoy hemos visto directamente el acto de la vergüenza, el acto de la traición, que es como Sánchez ha sido investido presidente. A partir de hoy, ¿qué es lo que se va a ver en España? ¿Vamos a ver una España democrática y normal, como por ejemplo otros países, como hemos visto antes, o directamente vamos a ver una España más parecida a Argentina o Venezuela con estos aliados que se ha echado Sánchez? Bueno, vamos a ver. Estamos ante un golpe. Un golpe al estilo nazi. Los nazis llegaron al poder de manera legal, utilizaron la legalidad para destruir el Estado de Derecho, destruir la democracia, etc. Y este es un golpe de su estilo. Estos señores no son demócratas. Y lo que es importante, que no se habla, porque aquí la historia parece que se olvida siempre, esto procede de una alianza entre el PSOE y los separatistas. Esa alianza viene de muy lejos. Viene concretamente del 11 congreso del PSOE en 1918, un congreso con toda la autoridad del triunfo de la Unión Soviética, vamos, de la Revolución Rusa, y en el cual se adoptó la medida de transformar a España en una confederación republicana de naciones. Es decir, negar la nación española y negar toda la unidad, negar todo lo que se había construido en España desde los reyes católicos. Negar la cultura, negar la historia, etc. Esta idea nefasta de una confederación republicana es, si observamos la historia desde entonces, vemos que siempre han ido juntos el PSOE y los separatistas. También otros, anarquistas, republicanos, etc. Pero sobre todo estos han ido juntos. Y entre ellos, por ejemplo, en la huelga revolucionaria de 1917, con sus sabotajes, tiroteos, etc. y violencias, creo que es un acaso, acaso pero dejó al régimen de la restauración, que era un régimen liberal, un régimen de libertades, con su contagio universal, muy defectuoso, pero lo tenía, pues lo dejó mal parado. Esta misma alianza es la que lleva en gran medida al derrumbe de la restauración y que se derrumba y da paso a la dictadura de Príncipe Rivera. Curiosamente y extrañamente, el PSOE entonces se civiliza, es decir, colabora con la dictadura. Es una cosa extraña, pero es casi lo único bueno que ha hecho en toda su historia. Ahora bien, llega la República y el PSOE vuelve a las andadas. En 1974, en octubre, se decide a la guerra civil con estas palabras. Ellos eran partidarios de la guerra civil porque estaban seguros, creían, que no la ganaron en ese momento. La guerra civil, o sea, la resurrección de octubre de 1934, se hacen con el PSOE y los separatistas catalanes, y previamente también los vascos habían colaborado. Esto fue derrotado en un primer momento, y entonces vuelven al golpe, porque el PSOE es un partido golpista, evidentemente golpista, vuelven al golpe con la falsificación de las elecciones de 1936, tras lo cual se instala un Frente Popular, que es una alianza fundamentalmente del PSOE y los separatistas, más otros más, pero fundamentalmente de estos, instalan un régimen de terror y finalmente da lugar a la guerra civil. Es decir, que este proyecto de transformar a España en una confederación de naciones, pues de acabar con toda la historia de España en definitiva, este proyecto ha dado lugar a la destrucción de dos regímenes, digamos, de libertades, que eran la restauración y la reforma. ¿Y usted qué similitudes ve, por ejemplo, entre Largo Caballero y el señor Sánchez? ¿Qué similitudes ve? Hombre, son muy semejantes, salvo que Largo Caballero quería dar un golpe, una revolución violenta de guerra civil, y este individuo está dando un golpe al estilo nazi, al estilo de Adolf Hitler. Pero quiero señalar que esta tendencia, que ha sido tan nefasta, lo sigue siendo. Cuando llega la transición, porque durante el franquismo el PSOE no hizo nada, digamos que no se puede decir que colaborase, ni tampoco hizo oposición. Pero cuando llega la transición, la transición se hace por la vía franquista a la democracia, es decir, se hace desde el franquismo, de la ley a la ley, y precisamente a esta vía se opone el PSOE, se oponen los comunistas y se oponen los separatistas. Quieren que la democracia venga legitimada por el Frente Popular, por los derrotados en la calle. Cosa que el referéndum de diciembre del 76 niega por completo. Yo no sé por qué se olvidan estas cosas, pero estas cosas son las fundamentales para entender lo que está pasando. Efectivamente, la idea del PSOE y los separatistas fracasa nuevamente, pero no deja de funcionar. Y el método que han utilizado ha sido deslegitimar el franquismo, que quedó legitimado en aquel referéndum. Deslegitimar el franquismo de manera sistemática, contaron para ello con la colaboración del PP, eso no hay que olvidarlo, y su manifestación más clara en un momento dado fue la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica deslegitimaba el franquismo y, por tanto, deslegitimaba lo que venía de él. Es decir, aquella, la transición, la democracia, la unidad de España y la monarquía. Todo esto lo deslegitimaba implícitamente. Una vez conseguido eso, ya lo demás tenía que venir por sus pasos. Y por sus pasos ha venido. Vino después la ley de memoria que llaman democrática, que es completamente antidemocrática, y se ha llegado al golpismo abierto, en el referéndum de 2017 en Cataluña. Y este golpismo, que en su primer momento fue derrotado gracias a dos cosas, gracias al discurso del rey y gracias a Vox, que los llevó ante los jueces y quedaron como golpistas. Pero ahora, gracias a esta alianza, de ser separatista, que va en la dirección de socavar la unidad española, la nación española y la democracia, destruir la democracia por tercera vez, porque, insisto, ya destruyeron las libertades en la restauración, en la república, que ahora quieren destruir la democracia, que se ha conseguido por la vía franquista, que todo el mundo quiere olvidar, pero fue así. Don Pío, ¿y usted qué cree que se puede hacer para parar esta situación? ¿Qué opciones tiene la nación? Cuando hay un golpe, no se trata de divagar sobre lo que sería mejor, que hubiera pasado, todas estas cosas. Cuando hay un golpe hay que pararlo. Hay que resistirlo y hay que pararlo. Es preciso que se movilicen todos aquellos que se consideran patriotas y demócratas. Que los hay en todas las instituciones, aunque las instituciones estén tan corrompidas por estos decenios de falsificación sistemática de la historia. Pero, a pesar de eso, los hay. Y la movilización en las calles. Todo esto, porque, como ha dicho Abascal, y lo ha dicho muy bien, si no conseguimos que el doctor Estafas y su cuadrilla vayan ante los tribunales, quienes iremos a la cárcel seremos los demócratas y los patriotas. Es decir, que lo que se impone no es divagar sobre qué va a pasar. No, lo que va a pasar, y lo que tiene que pasar, es que resistamos y los venzamos. Esto es lo que tiene que pasar. Pues, don Pío Moa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, como siempre, reciba un gran abrazo. Y cuídese mucho. Muchas gracias. Por cierto, si me permite un momento, acabo de publicar una especie de memorias para quienes se pueden interesar, que se titula Adiós a un tiempo. Pues, le voy a traer a usted aquí a la televisión y vamos a hacer un día una entrevista de esas memorias. Adiós a un tiempo de Pío Moa, las memorias para saber toda la vida de nuestro gran historiador. Un fuerte abrazo, don Pío. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.